Una boda multitudinaria en medio de la pandemia. Tuvo lugar en la capital de El Salvador en el día de San Valentín. Bajo un gran toldo blanco, 44 parejas celebraron su matrimonio gratis en el Parque Cuscatlán, o Parque de los Enamorados, en el oeste de San Salvador. El acto fue presidido por el alcalde de la ciudad, Ernesto Meiskont, que ha casado a más de 500 parejas en diferentes jornadas desde que inició su gestión en 2018. Va a ser algo inolvidable porque estamos en pandemia y aún así se nos dio la oportunidad de poder casarnos. Luego que uno a uno los contrayentes dieron el sí, la boda finalizó sin incidentes. Por medidas de seguridad no hubo brindis y a falta de pastel, cada pareja recibió una porción de pan especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.